17 pequeñas y medianas emprendedoras aglutinadas en la red de empresarias de Nicaragua expusieron sus productos en esta feria. María Mayorga, presidenta de este gremio, explicó que por medio de esta feria se buscan alternativas de compra y venta para dinamizar sus negocios y amortiguar los efectos provocados por la crisis que ha decrecido a la economía nacional hasta en un 5%. 17 empresarias emprendedoras están exponiendo su producto a más de 25 empresas entre medianas y grandes nicaragüenses. Lo que buscamos este año, en este diciembre, es que los nicaragüenses y las empresas consumamos el producto local, consumamos el producto hecho por manos de mujeres. Tenemos hoy una mañana de tres horas más o menos donde van a estar haciendo ruedas de negocios, diferentes empresas tenemos de todo tipo y van a buscar regalitos, sus regalitos para este diciembre, para sus clientes VIP, para sus colaboradores, a nuestras empresarias de renta. Los emprendedores de artesanías, alimentos y bebidas aseguran que este tipo de espacio les ayuda a obtener recursos. Nosotros ofrecemos productos de calidad, sin colorantes, y tratamos de darle valor agregado a lo que Nicaragua produce. Nosotros necesitamos ser procesadores de lo que producimos y por eso el secreto de mamá está cumpliendo ese gran sueño. Todos nuestros productos son elaborados por nicaragüenses, cosechados por nicaragüenses y contamos con la preferencia de muchos consumidores. De todos los productos que usted está observando es mi mamá, María Auxiliadora Gutiérrez, ella es una persona no vidente, la cual es una persona que admiro mucho porque a pesar de su discapacidad, ella no ha dejado de seguir logrando muchas cosas. Por ejemplo, ella hace los vinos y también hace canastas, también hace bisutería, pero en estos momentos ella lo que anda ofertando son los vinos y las canastas. Los vinos son productos 100% naturales, los cuales tienen sabores de jamaica, coyolito, piña, melocotón, nancite, mamón. También los precios que ella anda ofertando ahorita en este momento para las empresas, para que quieran sus productos en lo que es para fin de año, lo anda ofertando en 150 cordas. Nosotros estamos ofreciendo todo lo que es producto de decoración, como ven los tapices, alfombras, y también las hamacas con excelente calidad, hamacas chinos, montañeras y lo que es la madera en fino acabado. En estos stands mostraron a posibles compradores productos alusivos a la temporada de diciembre, Según las estadísticas del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, las PYME aportan el 40% del PIB del país. Sin embargo, los emprendedores reportan pérdidas económicas de hasta 4.000 dólares desde que inició la crisis sociopolítica en Nicaragua. María Gómez, artículo 66.